Ministerio de Salud Instituto Nacional de Salud Bienvenidos al área de logística El Instituto Nacional de Salud te presenta una herramienta tecnológica que te hará la vida más fácil El Ciganet FD El Ciganet FD es un sistema que ayudará a simplificar el número de pasos del proceso logístico Para las adquisiciones de bienes y contratación de servicios del Instituto Nacional de Salud Hacerte más fácil y corto el proceso, es decir, un trabajo más efectivo Trabajarás en menos tiempo, ya no esperarás a que lleguen los documentos No más copias, no más sellos, sobre todo menos carga En pocos pasos resolverás lo que te soliciten Este sistema mejorado nos hará la vida más simple Y para dar la seguridad al 100% de los 12 pasos Seremos los primeros en la introducción de la firma digital a nivel del sector salud ¿Quiénes firman? Los directores generales, los ejecutivos de los centros y oficinas que realicen el requerimiento Ojo, esta firma digital tiene el respaldo de Renier e Indecopy Así garantizamos transacciones seguras que poseen plena validez y eficacia jurídica Ahora tendrás rapidez y seguridad en todos tus requerimientos Pero no te sorprendas, la firma digital ya es utilizada en entidades financieras, instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional Como en bancos y hasta en la misma bolsa de valores de Lima Y ahora tendrás rapidez, transparencia y seguridad en todos tus requerimientos logísticos Además podrás seguir los procesos en línea Este sistema sí que es genial Un solo clic Ah, y lo más importante Puedes usarlo desde la oficina o en cualquier otro lugar ¿Qué esperas? Utiliza ya Ciganet FD Y ayúdanos a simplificar estos 63 pasos a estos 12 pasos La solución está en tus dedos Sé parte del cambio El tiempo es muy importante para mejorar la salud peruana Instituto Nacional de Salud Ministerio de Salud Perú Progreso para todos